Muy buenos días y dar también los buenos días a todos ustedes, dar también la bienvenida a nuestra directora, Manuela, ¿vale? Y bueno, pues nada, las niñas de aquí del taller de baile, la monitora Rosy, aquí va ella poniéndola bien puesta, ella quería estar este día del mayor porque siempre estamos, claro que sí, y nos la van a hacer, vamos a hacer unos tangos flamencos, con esos canastos y esos delantales, venga, que aquí la edad no hace falta para bailar, ¿eh? Nosotros aquí, al revés, contra más mayor seamos, más soledad tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!